Hoy celebramos la fiesta de la Sagrada Familia y tantos grupos se aplican el nombre de familia y no es precisa esta aplicación. Grupos que tienen una causa común, que puede ser buena o puede ser mala. Por ejemplo, la familia de la cooperativa, la familia estudiantil, la familia municipal, la familia económica y hasta la familia mafiosa de gente que es deshonesta y hace trampas en la vida. Y la familia no es eso, porque podemos estar en una causa común, repito, para bien o para mal. Y hoy que se habla tanto de la igualdad de género, y la palabra de Dios es bien clara, hombres y mujeres valemos lo mismo, y se dice que familia es también pareja de mujeres y de hombres que adoptan niños. Eso es algo no natural. La familia normalmente está formada por hombre y mujer y los hijos, pero por distintas circunstancias hay familias que son guiadas por madres solteras, que son unas santas mujeres. Hay familias que son guiadas por madres y viudas. Hay familias que son guiadas por los abuelos, porque por alguna circunstancia faltaron los papás. Y en estos casos es válido aplicar el término familia. Pero la palabra de Dios hoy, en esta fiesta de la Sagrada Familia, nos presenta un ámbito de santidad. Si la familia formada por José y María es sagrada, porque ahí nació el Hijo de Dios y José y María son santos. Entonces la santidad es don de Dios. Pero también es respuesta al don de Dios cuando se vive la fe que da frutos en el amor. Bueno, vamos a ver persona por persona de la Sagrada Familia de manera muy breve. María es la que responde y responde afirmativamente diciendo, ¡Sí, hágase en mí, según tu palabra! María, que como toda mujer de su tiempo, tenía otros planes. Casada con José, seguramente formar una familia con muchos hijos. Y sin embargo, ante la propuesta del plan de Dios, no obstante, María y obediencia en la fe y en el amor, cambia sus planes. Y se hace sierva, se hace esclava. Y cuando en la Biblia hablamos de esclava, y hablamos en ese término de sierva, se refiere a aquella persona que pone toda su vida a la causa de Dios. Y eso es María. María que medita en el silencio tantas cosas que no alcanza a comprender, pero que guarda en su corazón. Y María que dice, ¡Hágase en mí, según tu palabra! Y tantas madres de familia, santas mujeres, van viviendo en el amor escondido de su propia casa, y ahí van diciendo, ¡Hágase en mí, Señor, según tu palabra! viviendo el amor, trabajando e inculcando valores y principios cristianos a sus hijos y testimoniando al Esposo, lo que es una vida de santidad. José. El Evangelio no dice muchas cosas de José, pero lo que dice es grande y es todo. No se oyen palabras de José en el Evangelio, sino que José solamente es silencio que escucha la voz de Dios y acto que pone en obediencia. José es el que arriesga todo por lo suyo, por hacer la voluntad de Dios. por eso José protege, aleja a la familia del peligro y salva a la familia. Como lo vemos cuando tuvo que unir a Egipto juntamente con el niño Jesús y María porque Herodes quería matar a ese niño. y ya sabemos lo que sucede después. La matanza de los santos inocentes. Y Jesús, Jesús es el sí total de la obediencia amorosa. Cuando uno ve los Evangelios encontramos aquello que dice Jesús mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y toda la vida y la misión de Jesús fue esto, hacer la voluntad del Padre. Recuerden cuando dicen que se perdió en el templo y cuando uno se pierde anda desorientado y Jesús no estaba desorientado. se quedó en el templo en esa peregrinación para platicar y conversar con aquellos que sabían bastante de la Escritura y cuando sus papás José y María lo encuentran la respuesta de Jesús fue muy sencilla. ¿No sabían ustedes que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Y la misión de Jesús se concluye con el acto amoroso de la entrega de su propia vida en la cruz y su gloriosa resurrección y el envío que hace de su iglesia de los apóstoles a ir por el mundo entero y anunciar la salvación. Esto es lo que cada uno de nosotros como cristianos en distintos momentos de nuestra vida vamos haciendo en la familia en el trabajo por eso es que el cristiano es levadura en medio de la masa. María José y Jesús son los que se comprometen en el sí María Jesús y José son los que van descubriendo el plan el proyecto el programa que Dios tiene en su vida y también el plan que Dios tiene para salvar a la humanidad ellos oraban trabajaban en las cosas comunes de la vida José era carpintero y enseñó el oficio del carpintero a Jesús y también se comunicaba José María y Jesús se comunicaban dialogaban miren hoy los benditos celulares que se convierten en malditos porque quitan la comunicación familiar a veces poco se platica cuando se está comiendo si los hijos tienen celular y si el papá y la mamá también ahí están y van a chatear cuando están comiendo eso no es convivencia el celular sirve pero en su momento no nos hagamos esclavos la comunicación es bien importante por eso ahora queremos nosotros en nuestras familias encomendarnos a la Sagrada Familia para que siguiendo el ejemplo de ellos vivamos santamente nuestra vida familiar no importando el estado en que la familia se encuentre que el Señor les bendiga amén Gracias.